Bueno amigos, ahí está la pesca de la noche. Vamos empezando a separar cuantos agarramos. Bueno amigos Villegas. Y el Capitán Bigotes. Mínimo, a que vea que hoy sí hubo suerte. Mínimo. Mínimo. Esta es la pesca de la noche. Estamos llegando para hacer la repartición. Ya podrían faltar las aguas del limón con carambola. Mínimo. 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 ¡Gracias!